Las calles de San Gregorio Polanco Esta es la principal El Hotel San Gregorio en la esquina La fachada pintada muy común de la zona Lindo, sencillo, pero lindo Está todo muy arregladito La verdad que da gusto Mucho perro en la calle Ayer, de hecho, un perro hizo caer una moto Me imagino que gran parte de la gente que estamos viendo Son turistas Porque esto tiene la pinta de ser un lugar Absolutamente tranquilo Pero claro, semana de turismo Se mueve Acá hay unos puestos Pequeña feria Esta es la plaza principal Donde ayer hubo un espectáculo Muy lindo Mucho carrito para comer en la vuelta En la крутita Un lugar amable para vivir